...de carricito Y cuando a la fiesta la llevo a bailar Sus piernas placas se parecen quebrar Un poco bonito para su primor Pero baila que era favor A mi pozo, mi trajo de mi amor Un poco si no baila rock and roll 20-24 Y no la ves ni con la luz del sol Es tan delgada que me hace pensar Que entre la lluvia nos dejamos ganar Un poco bonito para su primor Pero baila que era favor A mi pozo, mi trajo de mi amor Y cuando hay aire fuerte la parece volar A mi su universo nunca va a llegar Con Pocotito me voy a casar Y yo en adelante la voy a alimentar Pocotito no eres un primor Pero baila que era favor A mi pozo, mi trajo de mi amor ¡Toma, mi trajo de mi amor!